En una entrevista con el programa de primera mano de imagen televisión, la actriz Marisol Santa Cruz habló del tan sonado catálogo de actrices, que fungían supuestamente como damas de compañía de altos ejecutivos, de una conocida televisora. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Marisol Santacruz Nails, arroba Marisol Santacruz, el 6 de febrero. 2018 a las 8 y 16 pst Marisol Santacruz aseguró que el catálogo de actrices existe, en su caso manifestó su molestia por no ser invitada a este, a pesar de que era bonita. Yo decía, no sean mala onda, si soy bonita, o sea, no soy tan feita, tengo lo mío. Si lo conocí pero no me invitaron. Ahorita ya estoy más grandecita, pero de chavita fui la marca de una cerveza, que era como la más guapa. Luego fui el rostro de Leraldo, que era una muy bonita, comentó la actriz Marisol Santacruz sobre el catálogo de actrices. Sin embargo, la actriz Marisol Santacruz aseguró que no habría aceptado hacer favores sexuales a los empresarios, como al parecer debían hacer las actrices que se encontraban en el catálogo. De chavita uno hace tantas tonterías, pero yo creo que no, pero no me tocó. Yo creo que el catálogo ese no me invitaron porque han de haber dicho, esta es bien rebelde y capaz que le tenemos cliente y dice que no. Cabe señalar que Kate del Castillo habló de este catálogo de actrices en su controvertido documental para Netflix, cuando conocí al Chapo.